Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación en línea sobre el uso de radar de apertura sintética o SAR para la evaluación de desastres. Soy la doctora Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias Terrestres del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California. Esta serie contiene tres sesiones. La sesión de hoy se enfocará en el uso de SAR para el mapeo de inundaciones. También tenemos dos excelentes expertos invitados que cubrirán las dos sesiones siguientes. El doctor Eric Fielding, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, impartirá la segunda sesión que tratará sobre el uso de SAR para identificar deslizamientos de tierra. La doctora Malin Johansson, de la Universidad Ártica de Noruega, impartirá la tercera sesión que tratará sobre el uso de SAR para identificar derrames de petróleo. Cada sesión tendrá una porción teórica y una demostración práctica. Hoy comenzaré con la teoría de SAR en relación con las inundaciones y luego haré una demostración sobre cómo generar mapas de inundaciones con imágenes temporales de Sentinel-1 utilizando Google Earth Engine. Como mencioné, habrá tres sesiones y cada sesión tendrá una duración de hasta dos horas, que incluirá las presentaciones, demostraciones y el periodo de preguntas y respuestas al final. El mismo contenido será presentado en dos diferentes horas cada día. Entonces, la sesión A se presentará en inglés y la sesión B en español, a las horas que ven aquí. Todo el material y las grabaciones de cada sesión estarán disponibles en la página de RSET de esta capacitación. Y todo este material lo podrán acceder a través del enlace que ven en esta diapositiva. Esta capacitación tendrá una tarea y la tarea estará disponible en la última sesión. Así que el día 27, el jueves 27 de octubre, estaremos haciendo disponible la tarea y tendrá fecha de entrega el 17 de noviembre. Las respuestas deben de enviarse a través del formulario de Google en el que viene la tarea y se le otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes o en la fecha indicada. El certificado lo recibirán de Marinés Martins aproximadamente dos meses después de la finalización de esta capacitación. Y esto es una lista de los prerequisitos para esta capacitación. Esperamos que hayan tenido la oportunidad de repasar los fundamentos de radar de apertura sintética y de INSAR también, al igual que aquellas capacitaciones relacionadas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Estaremos introduciendo un tema nuevo en esta capacitación y esa es la detección de derrames de petróleo y este material, estos prerequisitos sirven o ayudan a mejor entender por qué se puede utilizar radar para identificar derrames. De todos modos, estaremos haciendo un breve repaso de algunos de estos conceptos básicos para asegurarnos que puedan entender la física detrás de la interacción de la señal con la superficie y por qué podemos utilizar radar para poder identificar y monitorear estos diferentes desastres. Y esta diapositiva resume lo que cada sesión de esta capacitación cubrirá, comenzando hoy, el 19 de octubre, el radar para detectar y monitorear inundaciones. La segunda es mañana, jueves, 20 de octubre, sobre el uso de radar para mapear e identificar deslizamientos de tierra. Por el doctor Eric Fielding y finalmente el próximo jueves, 27 de octubre, el uso de radar para identificar derrames de petróleo por la doctora Malin Johansson. Si no pueden asistir a alguna de estas sesiones, las grabaciones estarán disponibles aproximadamente 48 horas después de cada sesión en vivo y la podrán encontrar en la página de esta capacitación. Al final de esta sesión, los participantes podrán entender el contenido informático en las imágenes de SAR relevante a las inundaciones, entender los factores de confusión en las imágenes de SAR relevantes a las inundaciones, entender cómo acceder, procesar e interpretar visualmente los datos de radar y finalmente cómo generar un mapa de series temporales de inundaciones utilizando Google Earth Engine. Y aquí pueden ver un resumen de lo que cubriré en esta presentación. Vamos a comenzar con un resumen de radar, hablar sobre la interacción de la señal de radar con la superficie terrestre, específicamente relacionado a inundaciones. Hablaré sobre algunos de los parámetros del radar y en la superficie que afectan la señal, sobre distorsiones en las imágenes, sobre factores que causan confusión a la hora de generar mapas de inundación. Y finalmente hablaré sobre los datos de radar que están disponibles por medio de diferentes fuentes. Después, pasaremos a la demostración de cómo generar mapas de inundación utilizando una serie temporal de imágenes de radar. Comenzaremos definiendo el área de interés, visualizando los datos y finalmente generando mapas de inundación. Comenzamos con un resumen de radar de apertura sintética. Comencemos por el espectro electromagnético, que es la gama de energía electromagnética que abarca desde longitudes de onda muy largas hasta longitudes de onda muy cortas. La mayoría de los sensores de teledetección están diseñados para operar en regiones específicas del espectro electromagnético, según los objetivos que desean alcanzar. Los sensores de microondas operan dentro del rango delineado en esta figura, que se encuentran en una frecuencia mucho más baja o en un rango de longitud de onda más largo que los sensores ópticos e infrarrojos. Entonces, para poner las cosas en contexto, la longitud de onda de la luz es de unos 390 a 700 nanómetros, mientras que para las microondas es del orden de 0.3 a 100 centímetros. Debido a esta enorme diferencia en las longitudes de onda, las características de la superficie de la Tierra aparecen, se manifiestan de forma diferente en el rango de microondas que en el rango óptico. Así que el contenido es fundamentalmente diferente, esta información entre imágenes ópticas e imágenes de radar. Las ventajas de utilizar radar es que se puede observar la superficie terrestre bajo casi cualquier tipo de condición meteorológica y de día o de noche. Las imágenes ópticas tienen limitaciones cuando hay nubes o cuando es de noche. La señal de radar puede penetrar un medio, lo cual puede ser la vegetación, el suelo o la nieve. La magnitud de esa penetración la explicaré más adelante. En comparación, las imágenes ópticas nada más contienen información sobre la parte superior del medio, digamos, la parte superior del docel de la vegetación. Otra ventaja es que con radar no hay que hacer correcciones atmosféricas. Con imágenes ópticas las correcciones atmosféricas son críticas para tener una interpretación adecuada. Y finalmente, radar es sensitiva a las propiedades dieléctricas, al contenido de agua en la superficie, y si esa agua está congelada o descongelada, y también a la estructura de los elementos en la superficie. Así que a la estructura del target en la superficie. Por supuesto que radar tiene desventajas también. Una de ellas es que la información en las imágenes de radar es diferente a la información que contienen las imágenes ópticas. Y por ello, algunas veces, es difícil interpretar las imágenes de radar. También que las imágenes de radar se caracterizan por la presencia de speckle, o el moteado, y cuál es un efecto granular tipo sal y pimienta, y eso dificulta la interpretación de las imágenes. Y finalmente, la presencia de topografía introduce ciertas distorsiones que hay que corregir. En la teledetección hay dos tipos generales de observaciones, pasiva y activa. Los sensores pasivos miden la energía emitida o reflejada por la Tierra y o la atmósfera. Y ejemplos de sensores pasivos son los sensores ópticos y térmicos. También hay sensores pasivos de microondas, y aquellos se les llaman radiómetros. Miden la energía emitida de un medio en el rango de microondas del espectro electromagnético. Los sensores activos proveen su propia luz o iluminación. Y ejemplos de ellos son LIDARs y radares. Los radares son análogos a los ultrasonidos. Un instrumento emite una ráfaga de energía, la cual llamaremos la señal, y ese mismo instrumento mide la porción de la señal que es reflejada de vuelta. La teledetección activa en el rango de microondas se le llama teledetección de radar. ¿Qué es un radar? Si el radar estaría mirando directamente hacia abajo, como en la figura izquierda, no se podría diferenciar entre dos puntos diferentes en la superficie, en este caso el punto A y el punto B. La figura ilustra que la señal emitida desde el sensor llega al punto A y al punto B al mismo tiempo, y por consecuencia también regresa al satélite al mismo tiempo. Por ello, no se podría diferenciar entre estos dos puntos. Pero, si el radar está montado de lado, como en la figura a la derecha, el tiempo que le toma a la señal llegar al punto A es diferente al tiempo que toma llegar al punto B, y por ello estos dos puntos en la superficie se pueden diferenciar. Un radar consiste fundamentalmente en un transmisor, un recibidor, una antena y un sistema electrónico para grabar y procesar los datos recolectados. El transmisor genera pulsos de microondas en intérvalos regulares, los cuales están proyectados por la antena en una forma de abanico. El radar ilumina la superficie oblicuamente en relación a la dirección de desplazamiento de la plataforma. La antena recibe una porción de la energía reflejada, o retrodispersada, backscatter en inglés, de varios objetos dentro del área iluminada. Al medir el tiempo que demora entre la transmisión del pulso y la recepción de la señal retrodispersada de diferentes objetos, entonces se puede determinar la distancia y ubicación de los objetos en la superficie. A medida que el sensor se propaga hacia adelante, se crea una imagen de dos dimensiones de la superficie al grabar y procesar la señal retrodispersada. No cubriré los detalles matemáticos sobre la formación de las imágenes de radar, pero en resumen, la resolución del radar en la dirección de movimiento, en inglés el azimuth direction, y la resolución en la dirección a través de la franja de iluminación, el across track o range, son definidas por parámetros diferentes. La resolución de rango o across track depende del largo del pulso, y la resolución en la dirección de movimiento o el along track resolution de la plataforma es determinada por el ancho de banda, el cual es inversamente proporcional al largo de la antena, también referido como la apertura de la antena, lo cual significa que una antena más larga producirá un ancho de iluminación más angosto y una resolución más alta. Ahora, ya que es difícil tener antenas muy largas en el espacio, se puede sintetizar una utilizando el movimiento de la plataforma, el satélite o el avión, para simular una antena más larga, y por ello se llama radar de apertura sintética, porque permite imágenes de alta resolución con pequeñas antenas, y por medio del procesamiento del cambio en Doppler asociado con el movimiento de la plataforma. El sensor nada más mide la parte de la señal que fue retrodispersada de vuelta a la antena. La mayoría de los radares miden la amplitud y la fase de la señal. Amplitud es la intensidad de la señal retrodispersada. Es el coeficiente retrodispersado, también conocido como sigma-naught, el cual es la fracción de la energía incidente dispersada de vuelta a la antena comparada a la energía incidente sobre el objeto, y es normalizada de acuerdo al área. Sigma-naught es expresada en decibeles, tomando el logaritmo de 10 de la fracción de energía, y usualmente los valores varían desde menos 40 a 1 o 5 decibeles. La fase es la posición de un punto en el tiempo de un ciclo de onda. La fase es usualmente medida en unidades angulares o en radianes. La diferencia en fase entre dos imágenes es una nueva clase de imagen llamada interferograma, y la sesión de mañana utilizará interferogramas para medir pequeños movimientos en la Tierra debido a que pueden eventualmente causar grandes deslizamientos. En la siguiente parte hablaré sobre la interacción de la señal de radar con la superficie terrestre. Comenzaré definiendo la palabra inundación desde una perspectiva de radar. Y se refiere a dos cosas diferentes. Una es la presencia de una superficie de agua debajo de la vegetación, o sea, vegetación inundada. Y esto puede ser un bosque o agricultura. Así que cuando me refiero a un bosque inundado, significa que debajo de la vegetación hay agua sobre la superficie del suelo, como pueden ver en la figura en la izquierda superior. En áreas agrícolas o herbáceas, las hojas o tallos de las plantas emergen visiblemente sobre la superficie del agua, como en la figura central inferior. El radar, o sea, el otro caso es que el radar puede detectar inundaciones donde no hay vegetación. Y en esos casos, como en la figura superior derecha, en esos casos, le llamo agua abierta. Algo que deben de recordar es que el radar solo detecta agua sobre la superficie, pero no la cantidad de agua sobre la superficie. Así que no habría diferencia en lo que indica el radar si hay un centímetro de agua sobre la superficie o si hay 10 metros de agua sobre la superficie. La señal de radar indicará lo mismo, o sea, la respuesta del radar indicará lo mismo. Aquí tenemos un repaso de los mecanismos de retrodispersión del radar en general. La figura en el extremo izquierdo demuestra una superficie lisa, también conocida como superficie de reflexión especular. La mayor parte de la energía incidente es reflejada en dirección opuesta al radar, hacia la derecha, y por ello estas áreas aparecen oscuras. Aguas y vegetación es un ejemplo de un reflector especular. El siguiente tipo de dispersión es la dispersión de una superficie rugosa, que se produce cuando hay algún nivel de rugosidad en la superficie que hace que la señal se disperse en diferentes direcciones, principalmente en dirección opuesta al radar. Estas áreas aparecen oscuras en la imagen, pero no tan oscuras como una superficie completamente lisa. Un ejemplo sería una superficie de agua abierta, con cierto nivel de rugosidad causada por el viento, lluvia fuerte o vegetación muy, muy baja, flotante. A medida que la superficie se vuelve más rugosa, una mayor parte de la señal retorna al satélite, y ese píxel aparecerá más brillante en la imagen, como en el tercer ejemplo de izquierda a derecha. El siguiente mecanismo, el cuarto ejemplo, es de retrodispersión por volumen, que ocurre cuando la señal se dispersa varias veces y en múltiples direcciones dentro de un volumen o un medio. En el caso de la vegetación, la señal puede rebotar de las hojas, los tallos, troncos, ramas y aún del suelo. Así que hay muchos dispersores dentro de un volumen de vegetación. El último mecanismo de dispersión es el de doble rebote. Esto resulta cuando dos superficies forman ángulos rectos en la dirección al radar. La señal rebota dos veces, reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor. Y estas superficies aparecen muy brillantes en las imágenes radar y se ven comúnmente cuando hay vegetación inundada, debido a la interacción entre la superficie lisa del agua y la estructura vertical de la vegetación, como el tronco. El doble rebote también es característico de las zonas urbanas. Así que para detectar inundación, recuerden, hay dos tipos de inundación desde la perspectiva de radar, agua abierta y vegetación inundada. Cuando es agua abierta, se ve la dispersión especular, o sea que ese píxel aparece oscuro, muy oscuro. Y cuando hay vegetación inundada, ocurre el doble rebote y ese píxel aparece muy brillante. Aquí pueden ver un ejemplo de la dispersión de la señal radar en áreas con vegetación inundada y agua abierta. Tenemos una imagen de polarización HH de banda L del sensor Pálsar a bordo del satélite japonés ALOS. Y esta es un área cerca de Manaos, Brasil. Las áreas brillantes, como la que circulé en color púrpura, indica que estas son áreas de vegetación inundadas. Las áreas oscuras, como la que circulé en color azul, son áreas de reflexión especular, así que esa es agua abierta. Y todas las áreas, las otras áreas del término gris medio, estas son áreas que representan dispersión por volumen, donde hay algún tipo de vegetación. Y el ejemplo aquí es el círculo verde que ven. Eso es, son bosques que no están inundados. Ahora hablaré sobre los parámetros del radar y los parámetros en la superficie que influyen la señal de radar. Hablaré sobre estos dos parámetros en el contexto de poder detectar inundación. Entonces, hay tres parámetros de los instrumentos relacionados al instrumento de radar que influyen en las características de transmisión de la señal. Estos son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. Hay dos cosas importantes por recordar, relevantes a la longitud de onda. Y la primera es que cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor será la penetración a través del medio. La segunda es que la longitud de onda determinará la interacción con los objetos o targets que están en la superficie. La onda interactuará con los objetos que sean aproximadamente de su tamaño. Si un objeto o la rugosidad de la superficie es del tamaño aproximado de la onda, habrá interacción. La superficie tendrá una apariencia rugosa y habrá entonces energía dispersada. Por ejemplo, si una onda de banda L de alrededor de 24 centímetros interactúa con una superficie que tiene fluctuaciones de altura de alrededor de 5 centímetros, habrá una dispersión mínima o nula con esa superficie. Para la señal de banda L, esa superficie parecerá lisa y en la imagen ese píxel será oscuro. Sin embargo, si la señal que interactúa con esa superficie es una señal de banda C con una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros, esa superficie parecerá brillante debido al aumento de retrodispersión. La figura de la izquierda muestra el grado de penetración a través de diferentes medios con diferentes bandas. Los sensores de banda X en general tienen una penetración limitada a través de la vegetación densa. Sin embargo, algunos estudios han demostrado el potencial de la banda X para identificar vegetación inundada en el caso de vegetación que tenga muchas brechas o durante las condiciones de ausencia de hojas. En este caso, la transmisividad de la señal a través del docel incrementa debido a las brechas en el docel o a una biomasa muy baja y entonces la contribución del doble rebote domina la dispersión por volumen. La banda C penetra más, mientras que la banda L aún más. La banda L es la más indicada para detectar la vegetación inundada con alta biomasa, mientras que la banda C es la más indicada para detectar vegetación inundada corta con baja biomasa, como por ejemplo arroz o otros cultivos. Aquí pueden ver un ejemplo de la penetración de la señal a través de la vegetación para detectar inundaciones. Y aquí tenemos imágenes de múltiples frecuencias, bandas CLIP, obtenidas del radar aéreo llamado AirSAR, que es un radar del JPL, del centro donde yo trabajo. Esta zona es el Parque Nacional de Manú, en Perú, y estas imágenes fueron adquiridas en 1993. La banda C tiene una longitud de onda de unos 5 centímetros, L de unos 24 centímetros y la banda P de alrededor de 60 centímetros. Y como es de esperar, la longitud de onda más larga penetra más profundamente a través de la vegetación y es más eficiente en detectar vegetación inundada. O sea, que vemos más áreas brillantes en la banda P que en la banda L y mucho más aún que en la banda C. La polarización se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal, que puede estar en el plano horizontal o en el plano vertical. Independientemente de la longitud de onda, las señales de radar se pueden transmitir y o recibir en diferentes modos de polarización. Entonces, pueden haber cuatro combinaciones de polarizaciones de transmisión y recepción. Estas son HH, o sea, transmitidas en el plano horizontal y recibidas en el plano horizontal, BB, transmitidas en el plano vertical, recibidas en el plano vertical, y las polarizaciones cruzadas HV y BH. Polarización también tiene una influencia sobre la profundidad de la penetración de la señal. En bosques, HH tiende a penetrar más profundamente a través de la vegetación y sufre menos atenuación que BB. Así que, HV tiende a ser mejor indicadora de la presencia de vegetación, ya que HV responde a diferentes dispersores dentro de la superficie terrestre. Así que, si, digamos, ocurre la dispersión por volumen, hay una alta probabilidad de que la señal se depolarice, o sea, que cambie de polarización de H a B, o de B a H. Y esto ocurre cuando hay dispersión por volumen, cuando hay muchas interacciones de la señal. Entonces, en un docel de vegetación hay muchas interacciones. La señal interactúa o rebota de las hojas a las ramas, al tronco, etc. Y por eso hay una más alta probabilidad de que esa señal cambie de polarización. Y por eso, esas polarizaciones cruzadas son muy buenos indicadores de la presencia de vegetación. Aquí tenemos un ejemplo de múltiples polarizaciones. Estas son imágenes de banda L de Palsar sobre Pacaya Samiria en Perú. Este es un humedal bastante extenso. Y podemos ver la misma área en la polarización H a H, HV y BB. Y podemos apreciar muchas más áreas brillantes, o sea, vegetación inundada en la polarización H a H, que en la polarización BB y aún muchísimo más que H a H. Así que, para resumir, H a H tiene una mayor probabilidad de detectar vegetación inundada. Después viene BB y H a H realmente no es muy efectiva en detectar vegetación inundada, ya que hay menos probabilidad de que esa señal atraviese el docel. Y aquí tenemos un ejemplo de diferentes polarizaciones para detectar agua abierta. Entonces, esta es la banda L, HH, HB y BB. Podemos ver que el agua abierta en la polarización HB es mucho más oscura. Y realmente HB es mejor para detectar agua abierta porque la señal no se depolariza en superficies especulares. Si hay un poquito de viento, un poquito de rugosidad en el agua, esto se va a apreciar en las imágenes H, H y H, I, en las polarizaciones H, H y BB, pero no realmente en la polarización HB. Y la razón es que HB necesita varios elementos dispersores para depolarizarse. Y ya que el agua, una superficie de agua es una superficie lisa, que no tiene dispersores, la señal entonces no se depolariza. Y por eso es que HB no es tan sensitiva a rugosidad sobre el agua. El ángulo de incidencia influye significativamente en la señal de radar para detectar áreas inundadas. El ángulo de incidencia es el ángulo entre la dirección de iluminación del radar y la vertical de la superficie del terreno. Este ángulo varía en la franja de cobertura del radar e incrementa del lado de la franja más cercana al radar hacia el lado de la franja más lejana al radar. Los ángulos pequeños tienen mayor penetración y también resultan en retrodispersión más alta, o sea, tonos más brillantes. La retrodispersión disminuye a medida que incrementa el ángulo de incidencia, ya que la superficie parece ser más y más lisa y por ello hay menos retrodispersión. Ángulos de incidencia altos penetran menos y la señal es más sensitiva a la aspereza o la rugosidad de la superficie. En la detección de vegetación inundada, los ángulos de incidencia pequeños son preferibles porque la señal tiene mayor penetración. Ángulos de incidencia altos son más sensitivos a la estructura de la vegetación y hay menos probabilidad que penetre la vegetación y detecte inundación. Ahora hablaré sobre los parámetros en la superficie que afectan la señal de radar y eso son la estructura y las propiedades dieléctricas de la superficie, la cantidad de agua en la superficie. Hay tres parámetros relacionados con la estructura. Esa es la densidad, el tamaño en relación con la longitud de onda y la orientación. El tamaño de la estructura determinará si la superficie es rugosa o lisa. Una superficie lisa aparecerá más oscura y las superficies rugosas aparecerán más brillantes. El tamaño y la orientación influyen en la interacción de las ondas que están polarizadas horizontal o verticalmente. Y finalmente, la densidad de los dispersores también influirá en la intensidad de la señal, que será más fuerte cuando los dispersores estén más juntos. Aquí tenemos un ejemplo de tamaño en relación a la longitud de onda. Entonces, si tenemos un pino y utilizamos la banda X para observar ese pino, esa banda es alrededor de 3 centímetros, entonces estaremos observando las agujas principalmente. Si utilizamos la banda L, que es alrededor de 24 o 27 centímetros, estaremos observando las ramas largas. Y si utilizamos la banda P, que es alrededor de 70 centímetros en este caso, estaríamos observando las ramas aún más largas y el tronco y aún hasta el suelo. La polarización de la señal interactuará con los componentes de la superficie terrestre que estén orientados de la misma manera. Una señal polarizada verticalmente interactuará con los componentes verticales de la superficie del terreno. Si se trata de vegetación, interactuará con los componentes verticales de la vegetación, como el tronco o si hay una hoja, digamos, en cierto ángulo, con ese componente angular de esa hoja. Y el mismo caso es para las señales horizontales. Interactuará con los componentes horizontales de la superficie. Y finalmente, hablemos sobre la densidad de la vegetación. Entonces, mientras más densa la vegetación, menos será la penetración de la señal. La señal básicamente se satura. Y en este ejemplo, en un bosque boreal, la señal se satura en 20 toneladas por hectárea cuando se utiliza la banda C, en 40 toneladas por hectárea con la banda L y en 100 toneladas por hectárea con la banda P. La constante dieléctrica es el contenido de agua en la superficie de la Tierra, en la vegetación o en el suelo o en la nieve, y si esta agua está en estado líquido o congelado. La constante dieléctrica de algo seco no es más de 10. Y la constante dieléctrica de agua líquida es de alrededor de 80. Siempre que haya agua líquida en la superficie o en los componentes de la superficie, habrá una alta reflectividad de la señal. En comparación a una superficie seca. Así que, por esa razón, la señal penetra más profundamente cuando la superficie está seca. Por ejemplo, un suelo seco o una vegetación congelada o seca. Ahora hablaré sobre los efectos de topografía en las imágenes de radar y sobre el moteado o speckle. Las distorsiones geométricas por causa de topografía son muy comunes en las imágenes de radar. Aquí tenemos dos ejemplos de distorsiones. Una es inversión por relieve y la otra es desplazamiento de estructuras. Entonces, inversión por relieve ocurre cuando la señal del radar llega a la cima de una estructura alta antes de llegar a la base. Y como resultado, la parte superior de la estructura es desplazada hacia el radar. Y por ello, la estructura aparenta estar invertida en la imagen de radar. Inversión por relieve es especialmente severa con pequeños ángulos de incidencia. El desplazamiento de estructuras ocurre cuando la señal de radar llega a la base de una estructura alta que está inclinada hacia el radar antes de llegar a la cima. Ya que el radar mide la distancia en el rango oblicuo de la pendiente de A y B, entonces esta pendiente aparece comprimida y el largo de esa pendiente es representado incorrectamente. La severidad de desplazamiento de estructuras varía dependiendo del ángulo de la montaña o de la pendiente en relación al ángulo de incidencia del radar. Ahora, estas distorsiones pueden complicar clasificaciones de inundaciones. En casos severos no es posible generar clasificaciones adecuadas con este tipo de condiciones. Y se puede utilizar un modelo de elevación digital para corregir algunos de estos efectos de topografía antes de generar una clasificación. Pero lo mejor es simplemente usar un modelo de elevación digital para remover estas áreas donde hay topografía compleja. Y el último efecto que la topografía puede causar en la señal es el sombreo. Y esto ocurre cuando la señal de radar no puede iluminar un área en específico. Entonces, estas sombras ocurren detrás de estructuras verticales o pendientes muy empinadas. Ya que la señal de radar no puede ver esa parte de la superficie, o sea, detrás de la montaña, esas áreas aparecen oscuras en las imágenes. Y hay formas de corregir esto por medio de interpolación, pero yo personalmente prefiero tratar esas áreas como áreas sin datos, antes de usar datos interpolados. Esas sombras pueden ser confundidas como áreas de agua abierta. Así que una forma de solucionar en parte este problema es utilizando un modelo de elevación digital para eliminar áreas de topografía compleja. Y por último, hablaré sobre el moteado, que es esa textura granulada de sal y pimienta en las imágenes de radar. Y esto se debe a la interferencia aleatoria, constructiva y destructiva de los múltiples retornos de dispersión dentro de cada celda de resolución. Entonces, por ejemplo, si tenemos un target homogéneo, como un campo de pastizales, sin los efectos emotiados, generalmente este campo tendría tonos iguales. Como la figura A. Pero, con radar, estas, digamos, las hierbas individuales dentro de cada celda de resolución hacen que algunos pixos de la imagen sean más brillantes y otros más oscuros. Y por eso se ve ese moteado, como vemos en la imagen B. Ahora, este moteado, estas variaciones en textura, pueden ser reducidas. Y una forma de reducirla es utilizando un filtro. Entonces, hay muchos diferentes filtros de radar que uno puede aplicar, pero esto consiste en desplazar una pequeña ventana con cierta cantidad de píxeles sobre cada píxel de la imagen y aplicar un cálculo matemático utilizando los valores de los píxeles dentro de esa ventana. Y sustituir, entonces, el píxel central por el nuevo valor. Y la ventana, entonces, se desplaza o la desplazan a lo largo de las dimensiones de la imagen hasta cubrir toda la imagen. Entonces, el resultado es que se consigue un efecto como suavizado, se reduce el aspecto visual del moteado. Pero, el problema de utilizar un filtro es que al reducir el moteado, también reduce la resolución espacial. Entonces, por lo tanto, la cantidad de reducción del moteado deseada debe equilibrarse con la aplicación particular para la que se utiliza la imagen de radar y la cantidad de detalles que se requiere. Si se requiere un detalle o una alta resolución, entonces, el filtro, la ventana, debe ser pequeña. Si realmente, pues, no se requiere una tan alta resolución, esa ventana del filtro puede ser mayor. Otra forma de reducir el moteado es hacer un, o crear un filtro multitemporal, o sea, hacer un promediado a través de varias imágenes, asumiendo que se tiene una serie multitemporal de imágenes. Ahora, hablaré brevemente sobre algunos de los factores que pueden causar confusión a la hora de mapear áreas inundadas utilizando radar. Una de las fuentes de confusión al identificar o clasificar agua abierta es vegetación baja. Ambas se caracterizan por ser superficies lisas y pueden ser difíciles de distinguir. Y por lo general, las zonas con poca vegetación tienden a tener cierto nivel de rugosidad y una retrodispersión ligeramente superior a la de una superficie lisa como aguas abiertas. Pero a veces las superficies de agua pueden tener cierta rugosidad debido al viento, lo que entonces crea esta confusión con zonas o áreas donde hay poca vegetación. Otra fuente de confusión a la hora de identificar vegetación inundada son las zonas urbanas, porque el doble rebote también domina en las zonas urbanas. Y aquí vemos la ciudad de Manaos, en el círculo rojo, que tiene una apariencia brillante, muy alta, muy brillante, igual que las áreas inundadas fuera del perímetro de la ciudad. Y la mejor forma para realmente separar esta confusión es utilizando algún mapa externo donde puedan entonces extraer las áreas urbanas, eliminarlas de la clasificación. Y finalmente, otra fuente de confusión al mapear vegetación inundada son las áreas donde hay topografía. Y en estas áreas habrá una retrodispersión alta, la cual puede ser confundida con bosques o vegetación inundada. Y la mejor forma de reducir esta confusión es utilizando un modelo de elevación digital para eliminar estas áreas de zonas topográficas. Y un último aspecto por tener en cuenta al utilizar imágenes de radar para detectar inundaciones es que a veces esos eventos de fuertes lluvias pueden tener impactos en las imágenes, pueden causar cosas extrañas en las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes del Sentinel-1, que es banda C, aproximadamente 5 centímetros de longitud de onda. Y podemos ver los efectos de fuertes eventos de lluvia en las imágenes. Entonces, esas áreas negras son probablemente unas celdas de lluvias muy fuertes donde el agua en las nubes atenuó la señal. También las áreas brillantes son áreas donde la superficie estaba recién mojada cuando se adquirió la imagen. Y por ello provocó, causó una mayor reflectividad. Y por eso se ven esas características extrañas en esa imagen del centro. Tanto áreas negras, donde hubo atenuación de la señal, como áreas más brillantes, donde hubo mayor reflectividad porque el suelo estaba muy mojado. Así que siempre es una buena idea mirar las imágenes que están utilizando para asegurarse de que no hay estos efectos extraños que puedan introducir errores en sus algoritmos. Y ahora hablaré brevemente sobre los datos de radar que están abiertamente disponibles. Actualmente, solo los datos de Sentinel-1 son operativos y están disponibles de forma gratuita. Hay datos de radar históricos, como los de Palsar-1 y algunos datos de ERS. Palsar-1 es de la Agencia Espacial Japonesa, ERS son datos de la Agencia Espacial Europea. Y estos pueden ser descargados gratuitamente. También hay una serie de satélites que serán lanzados en un futuro cercano, como Biomass, de la Agencia Espacial Europea, tendrá un sensor en banda P. Y NISAR, que es un satélite que tendrá sensores de radar que operarán en la banda L y S. Y este es un satélite en colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India. Y este satélite será lanzado a principios del 2024. Hay varias formas de acceder los datos de radar de forma gratuita. Una de ellas es por medio de la LASK Satellite Facility, que es un recurso excelente, por donde pueden acceder los datos de Sentinel-1, de Palsar-1 y de varios otros datos de SAR históricos. También pueden acceder datos de radar, específicamente los datos de Sentinel-1, por medio de la plataforma de Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Y también pueden acceder los datos de Sentinel-1, por medio de la plataforma de Google Earth Engine, que es lo que vamos a estar haciendo hoy. Todos estos recursos que mencioné son gratis. Lo único que necesitan es tener una cuenta, lo cual no tiene costo abrir una cuenta con cualquiera de estas plataformas. Entonces, en general, los pasos de procesamiento para que los datos de SAR estén listos para ser analizados son los siguientes. Hay que aplicar una calibración radiométrica, después una corrección geométrica utilizando un modelo de elevación digital, y finalmente se le aplica un filtro de moteado de Speckle. En el caso de las imágenes que se encuentran en Google Earth Engine, las imágenes de Sentinel-1, los primeros dos pasos ya han sido aplicados. O sea que las imágenes simplemente hay que aplicarles un filtro de Speckle y les enseñaré cómo hacer eso una vez que comencemos la demostración. La demostración estará enfocada en generar mapas de inundación utilizando imágenes multitemporales de Sentinel-1, y para ello estaremos utilizando Google Earth Engine. Google Earth Engine es una plataforma de procesamiento geoespacial en la nube. Está disponible para científicos, investigadores y desarrolladores para estudios de nuestro planeta. Contiene un catálogo de imágenes satelitales y datos geoespaciales, incluyendo Sentinel-1. Utiliza JavaScript y es gratuito, como mencioné, solo hay que abrir una cuenta. Realmente es una plataforma muy valiosa porque todo este procesamiento, especialmente procesamientos de datos multitemporales, se pueden hacer en la nube en vez de tener que descargar los datos a computadoras individuales. Aquí tenemos el editor de código. Aquí es donde se escribe el código, imprimen los resultados, etc. Explicaré un poquito más sobre las diferentes opciones una vez que comencemos la demostración. Pero sugiero que ustedes mismos exploren esta herramienta para que vayan familiarizándose un poco más con todo lo que pueden hacer y las diferentes opciones disponibles. Y aquí tenemos un resumen sobre los datos de Sentinel-1. Como mencioné, operan en banda C. Realmente hay dos satélites o habían dos satélites de Sentinel-1 con exactamente el mismo sensor, Sentinel-1A y Sentinel-1B. Sentinel-1A fue lanzado en el 2014 y 1B en el 2016. Lastimosamente, el Sentinel-1B dejó de funcionar en diciembre del 2021. Cada satélite tiene una cobertura temporal de cada 12 días y entre los dos cada 6 días. Tienen diferentes modos de adquisición. El modo de adquisición sobre Tierra es el último que ven aquí, el Interferometric Whiteswath Mode. Así que este es el que vamos a utilizar. Las imágenes tienen una resolución espacial de 10 metros y vienen en polarizaciones BB y BH. Y aquí tenemos una descripción del catálogo de las imágenes de Sentinel-1 en Google Earth Engine. Como mencioné, estas imágenes están listas, casi listas para ser analizadas. O sea, ya se le ha aplicado un procesamiento para remover el ruido termal, hacer una calibración radiométrica, una corrección geométrica. Y las imágenes están también en decibeles. Nuestro estudio de casos será en la India, en el estado de Kerala. Ahí hubo inundaciones severas en el 2018, en agosto del 2018, que causó grandes estragos, muertes, pérdida de infraestructura, evacuación de miles de personas. Así que vamos a ver la extensión de la inundación en esta área y cómo esa extensión cambió con el tiempo. También dentro de lo que vamos a hacer, vamos a ver el impacto sobre las áreas agrícolas. Y aquí tienen el código que utilizamos para la demostración de hoy. Ok, entonces comenzamos nuestra demostración. Vamos al Google Earth Engine Code Editor. Aquí estamos. Y les explico brevemente cómo está estructurado esto aquí en la parte izquierda. Hay una ventana Scripts. Aquí tengo todos mis códigos. Aquí pueden guardar todos sus códigos. Docs. Básicamente este es un diccionario que tiene Google Earth Engine donde ustedes pueden buscar y obtener más información sobre cualquiera de las funciones que son parte de la programación en Google Earth Engine. Así que, por ejemplo, si están usando algún clasificador, vamos a decir Random Forest, hacen una búsqueda y al hacer clic en esa función les explica la función y los argumentos que deben de especificar para que son parte de esa función. Entonces, bajo Assets, aquí pueden subir sus propios archivos, tanto archivos en formato Raster como en formato Shapefile o CSV. Así que, eso es para aquellas personas que tengan sus propios archivos o productos que quieran subir a Google Earth Engine. Aquí en el centro es donde tenemos nuestro código y aquí en la parte derecha, en la ventana derecha, tenemos Inspector. Inspector es si ustedes hacen clic en cualquier parte de algún mapa, digamos, aquí en Inspector va a salir el valor de ese pixel donde hicieron clic y también en la consola aquí pueden imprimir los resultados del análisis que están haciendo aquí en el centro y bajo Tasks, aquí es donde comienzan el, digamos, descargan imágenes al Google Drive y todo esto lo demostraré con más detalle durante esta demostración. Ahora, el objetivo de esta demostración es mapear inundación a través del tiempo. Así que para ello hemos usado imágenes, varias imágenes sobre nuestra área de interés. Nuestra área de interés es el estado de Kerala en la India. Ahí ocurrieron extensas y severas inundaciones en agosto del 2018 y esto causó grandes estragos. Así que vamos a utilizar cuatro diferentes imágenes de radar. Una que consideramos pre-evento y tres las cuales consideramos post-evento. Y vamos a mapear utilizando un umbral. Cada imagen la vamos a mapear. Vamos a mapear la extensión de inundación en cada imagen utilizando un umbral y determinar cuál es esa extensión de inundación y cómo ha cambiado esa extensión de inundación a través del tiempo. Ahora, hay cosas adicionales aquí en este código. También vamos a determinar el área de cultivos que ha sido afectada por estas inundaciones. Y también al final hay código extra para añadir una descripción de los resultados y una leyenda, etcétera, para hacer el producto generado un poco más completo y estético. Así que comenzamos y lo primero que hacemos es definir nuestra área de interés. Ok, entonces ya yo la tengo definida aquí y aquí está, acá abajo. Pero para definir el área de interés lo que hacen es que van a Geometry Imports, seleccionan New Layer y seleccionan ya sea este icono o este, dibujen un polígono o un rectángulo así que vamos a seleccionar este y básicamente lo que deben de hacer es seleccionar el área de interés. Ahí estamos. Entonces después van, hacen clic aquí y le cambian el nombre de Geometry a en este caso estamos llamando el área de interés R-O-E o I Region Region of Interest en inglés Región de Interés ¿Ok? No lo voy a hacer porque esto es algo que ya lo tengo pero así es como se define el área de interés y ese es el Region of Interest. También lo que pueden hacer y aquí lo tengo en el código como opcional es utilizar un Shapefile para definir el área de interés. Entonces lo que deben de hacer es descomentar aquí para entonces utilizar el Shapefile para simplemente delinear todo el estado de Kerala en la India ¿No? Y hacer el análisis sobre el estado completo. Aquí hemos nada más identificado parte del estado y así entonces ustedes pueden usar este Shapefile para definir digamos algún estado en específico de su propio país o también pueden dibujarlo o como quieran pueden también utilizar su propio Shapefile para definir su área de interés. Así que vamos a comentar esto. Lo próximo que vemos aquí es utilizar el terreno como el mapa de base en Google. Así que para activar esa opción utilizamos este comando ¿Ok? Así que con ese comando podemos ver la topografía del terreno lo cual es útil para más o menos entender si estamos haciendo un análisis en un área topográficamente compleja. entonces lo próximo que hacemos aquí es hacer una búsqueda en el archivo de las imágenes de Sentinel 1. ¿Ok? Así que tenemos que llamar esa base de datos de Sentinel 1 y aquí es como llamamos o accedemos esa base de datos de Sentinel 1. Acuérdense que Sentinel 1 esa base de datos comienza en el 2014 Sentinel 1A fue lanzado en el 2014 y Sentinel 1B en el 2016 así que hay imágenes de Sentinel 1 básicamente comenzando desde el 2014. Lo próximo que hacemos es que dentro de esa base de datos queremos filtrar de acuerdo a las imágenes que fueron adquiridas en el modo IW que es el modo que se utiliza para adquirir imágenes sobre tierra. Los pases son descending esto es importante porque hay pases que son ascendentes otros que son descendentes así que estamos buscando en este caso los pases que son descending y ya yo he probado esto yo sé que hay más imágenes hay más cobertura en el pase descending que en el ascending pero esto es algo que ustedes deben de o pueden cambiar cuando aplican este código en su área de interés si no si ven que no hay muchas imágenes que cubren su área de interés con el pase de descending entonces cambien esto a ascending y corran su búsqueda nuevamente ejecuten la búsqueda nuevamente para ver cuántas imágenes hay en este pase aquí lo mantenemos en descending ok las imágenes realmente todas de interferometric white son de 10 metros de resolución y todas las imágenes adquiridas en este modo de adquisición vienen en polarizaciones vb y vh lo próximo que hacemos es filtrar de acuerdo a las fechas aquí estamos entonces buscando imágenes entre el primero de agosto y el 10 de septiembre y estamos haciendo esta búsqueda dentro del área que definimos que es nuestra área de interés entonces estamos llamando esta búsqueda collection ok y imprimimos los resultados de esta búsqueda aquí en nuestra consola así que al ejecutar este código podemos ver aquí en la consola cuáles son los resultados que dice features list 8 elementos esos son los resultados esas son las imágenes dentro de nuestra área de interés dentro de ese periodo de interés descending todo lo que definimos ahí así que vemos que tenemos 8 imágenes y vamos a ver las fechas de cobertura tenemos aquí una dos imágenes del 9 de agosto dos del 21 de agosto dos del dos de septiembre y acá abajo tenemos dos del 27 de agosto ok un par de cosas aquí tenemos dos imágenes de cada fecha eso es porque las dos imágenes cubren el área de interés así que tenemos que básicamente unirlas para tener una cobertura completa sobre el área de interés que definimos ahora les voy a demostrar cómo hacer esto por eso hay dos para cada fecha otra cosa que vemos es el orden cronológico aquí agosto principios de agosto principios de septiembre después regresamos a agosto la razón es que las primeras seis imágenes son de Sentinel-1A y las últimas dos son de Sentinel-1B así que vamos a utilizarlas todas y lo que hacemos aquí es que básicamente hacemos una lista de todas esas imágenes dentro de nuestra búsqueda y identificamos vamos a crear un mosaic de cada de las imágenes que cubren cada fecha así que aquí agarramos la primera imagen y la segunda imagen en nuestra en nuestra lista esta es la primera imagen la número 0 y esta es la segunda imagen la número 1 así que las estoy llamando imagen 1 imagen 2 las estoy mosaicing utilizando este código ok así que estamos mosaicing imagen 1 imagen 2 y le estamos llamando agosto 9 porque esas son las imágenes de agosto 9 hacemos lo mismo para las imágenes de agosto 21 de agosto 27 y de septiembre 2 ok entonces lo próximo que hacemos es visualizar estas imágenes siempre es bueno visualizar cada paso que del código entonces tenemos que añadir esas imágenes aquí a esta barra de layers para poder visualizarlas en este caso lo que estamos identificando lo que vamos a identificar es lo que yo en la presentación llamé agua abierta open water o sea agua donde no hay vegetación sobre el agua no es vegetación inundada ahí sería doble rebote en este caso estamos buscando áreas de reflexión especular y VH es una polarización más adecuada para identificar áreas de reflexión especular áreas de agua lo que le llamamos le llamamos agua abierta agua sin vegetación ok así que vamos a utilizar la polarización VH en este análisis y añadimos cada imagen a la barra aquí layers aquí es como lo hacemos y aquí especificamos el nombre que debe de aparecer en layers así que vamos a visualizar esas imágenes esta es la de y pueden ver visualmente la diferencia a medida que voy a ir activando las otras esta es la primera es de 9 de agosto antes de las fuertes lluvias la siguiente es del 21 de agosto pueden ver una diferencia notable hay muchas más áreas oscuras todas esas son áreas inundadas la siguiente es del 27 de agosto algunas pequeñas diferencias y la siguiente es del 2 de septiembre y algo que pueden hacer aquí con Google Earth Engine es que pueden agarrar esta barra aquí y sobreponer una imagen sobre la otra ok otra cosa que he hecho aquí es que he creado una imagen RGB con tres diferentes fechas aquí así que realmente creé dos imágenes RGB la primera contiene las fechas agosto 9 agosto 21 y agosto 27 y la segunda es la fecha y contiene agosto 21 agosto 27 y septiembre 2 y las he nombrado de acuerdo a las fechas así que vamos a ver esas imágenes RGB y lo bueno de estas imágenes RGB es que los colores pues representan lo que el cambio que ocurrió en esa imagen específica así que lo que vemos en rojo significa que lo que está en el canal rojo tenía un valor una retrodispersión más alta que lo que está en el canal verde y azul ok así que lo que está en rojo estamos viendo esta imagen de agosto 9 agosto 21 y agosto 27 así que todo lo que está en rojo significa que eso está inundado en las otras dos fechas ok era brillante tenía una alta retrodispersión en el 9 de agosto pero baja retrodispersión el 27 el 21 y el 27 de agosto y así si ven algo que es verde digamos significa que la retrodispersión de la imagen que está en el canal verde era más alta que la retrodispersión en las otras dos fechas igual así mismo interpretan azul los colores digamos estos colores rosados significa rosado es una combinación entre rojo y azul significa que la retrodispersión era igualmente de alta en las imágenes que están dentro del canal rojo y dentro del canal azul así que era baja en el canal verde rojo rojo Gracias. Ok, entonces seguimos. Lo próximo que hacemos es aplicarle un filtro de Speckle a las imágenes. Y este es un simple filtro donde se calcula el promedio. Y aquí definimos el tamaño de ese filtro. Y aquí pueden definir un tamaño más grande, un tamaño más pequeño. Es bueno visualizar las imágenes filtradas. Aquí no lo he hecho, pero lo pueden hacer fácilmente para visualizar una de las imágenes filtradas. Simplemente añaden el código. Y acuérdense que mientras más filtran la imagen, más reducen el Speckle, pero también pierden resolución espacial. Ok, así que vamos a añadir una de estas imágenes filtradas para que vean. Vamos a ver la diferencia entre la imagen no filtrada y la filtrada. Así que esta es la imagen original. 10 metros de resolución espacial. Y ya está la imagen filtrada. Y ya está la imagen filtrada. En la resolución espacial. Entonces, ahora seguimos. Y lo próximo que hacemos es crear, substraer una imagen de la otra. Ok, así que substraemos la imagen de después de la imagen de antes. Y eso lo hacemos aquí. Entonces, estamos definiendo la imagen de antes como la imagen de agosto 9. Y cada una de las imágenes post las estamos substrayendo de agosto 9. Ahora, una de las cosas que deben de entender, tener en cuenta, tomar en cuenta, es que aquí estamos dividiendo. Y la razón que estamos dividiendo es porque los valores de los píxeles de las imágenes de Sentinel-1 ya están en dB, en decibeles. Y estos son valores logarítmicos. Y por ello, al substraer valores logarítmicos, hay que dividir. Entonces, aquí lo que he hecho es que he añadido una de esas imágenes, de esas imágenes substraídas, para que puedan visualizarla. Entonces, aquí la he añadido y la he llamado Difference VH Filtred. Realmente, esta es la diferencia de la imagen entre agosto 9 y agosto 21. Y aquí la tenemos. Entonces, lo que pueden ver, las áreas que son brillantes, son las áreas donde ha habido, ha ocurrido una diferencia, un cambio entre esas dos imágenes, dos imágenes, donde hay realmente, son las áreas donde ha ocurrido inundación. Así que, esto es lo que queremos capturar con un umbral. Determinar las áreas que son brillantes en esta imagen de diferencia. Y pueden, entonces, hacer clic sobre cualquier punto en esta imagen. Aquí vamos a hacer clic sobre una de las áreas brillantes para ver cuál es el valor. Si vamos a Inspector, podemos ver... Que vamos a ver, esta Difference VH, ese valor tiene... Ese pixel donde hicimos clic tiene un valor de 1.52. Vamos a hacer clic en otro pixel. Hacer clic aquí. Ese tiene un valor de 1.4. Entonces, es bueno, pues más o menos, hacer clic en diferentes partes para ver cuáles son los valores, porque hay que definir un umbral. Entonces, el umbral que definimos es en base más o menos a los valores que vimos, ¿no? Y lo que vamos a hacer... Vamos a definir este umbral en 1.25. Así que, todo pixel que tiene un valor arriba de 1.25 lo vamos a identificar como un pixel inundado. Así que, vamos a hacer eso para cada una de las fechas. Agosto 21, agosto 27 y septiembre 2. Y aquí, lo que he hecho es que he añadido ese mapa de inundación a layers. Así que, vamos a ver, o se ve. Para agosto 21 nada más. Quiero que vean, porque vamos a refinar este mapa de inundación. Así que, estas son todas las áreas inundadas. Y pueden ver que hay bastante ruido. Hay pixels aquí en áreas que son agua. Se ve bastante ruidoso. Vamos a refinar ese primer mapa de inundación. Así que, lo primero que hacemos para refinarlo es eliminar esos pixels o esas áreas inundadas que son grupos de pixels de 8 o menos. Así que, todas esas áreas donde hay 8 o menos pixels, entonces vamos a eliminarlos. Y esto ustedes lo pueden cambiar. Pueden decir, bueno, 5 o pueden decir 10 o 15, como quieran. Eso también va a ser en función al filtro de speckle que utilizaron. Si usan un filtro de speckle más pequeño, probablemente van a tener mucho más pixels, o sea, grupos de pixels, pequeños grupos de 4, 5, 10 pixels. Así que, ustedes pueden definir cuál es este valor. Aquí he utilizado 8. Y lo hago para cada imagen, 21 de agosto, 27 de agosto y 2 de septiembre. Lo que he hecho aquí es que he añadido el resultado nada más de agosto 21 para que ustedes vayan viendo la diferencia de este refinamiento. O sea, cómo se ve ahora la próxima, lo que está en rojo. Así que, lo que está en negro era la clasificación original para el 21 de agosto. Y lo que está en rojo ahora son las áreas que han sido refinadas o limpiadas, digamos, para eliminar aquellos píxeles o esas áreas que han sido identificadas como inundadas, pero que son de 8 píxeles o menos. ¿Ok? Entonces, y así mismo pueden visualizar las otras fechas. Nada más aquí quería que vieran el ejemplo de agosto 21. Entonces, vemos que todavía hay, vamos a desactivar esta, que todavía hay píxeles. Estas son áreas con cierta topografía. Que hay píxeles, o no píxeles, pero hay áreas inundadas en estas áreas donde hay cierta topografía. Así que vamos a ver si podemos limpiar eso. Lo que hacemos es que utilizamos un modelo de elevación digital, en este caso SRTM, y vamos a identificar las áreas que tienen un relieve de 5% o menos. Así que vamos a quedarnos con esas áreas, las que tienen un relieve más de 5% las eliminamos. Y esto es lo que hacemos y lo aplicamos para cada fecha. ¿Ok? La próxima clasificación, ¿no? El próximo refinamiento, que en este caso es el limpiando las áreas donde hay inundación en áreas de relieve, de cierto relieve. Así que aquí tenemos, estamos visualizando nuevamente en la misma fecha, agosto 21, y vamos a ver cómo se ve. Así que pueden ver que se han eliminado ciertas áreas donde había inundación, en áreas donde no tiene sentido, porque el relieve es demasiado empinado para que haya una acumulación de agua. Entonces, lo último que hacemos es que vamos a aplicar un filtro para eliminar estos píxeles donde hay inundación o estas áreas donde hay inundación sobre agua permanente. Y, para ello, lo que utilizamos es un mapa de cobertura terrestre a nivel global. Este es el mapa de CGLS, el Copernicus Global Land Surface. Y llamamos ese mapa utilizando este comando, ¿ok? Así que lo llamamos Global Land Cover. Y estamos seleccionando la clasificación discreta de ese producto. Y estamos, entonces, extrayendo el mapa sobre nuestra área de interés, utilizando este clip, ROI, sobre nuestra área de interés. Así que lo que hacemos después es, básicamente, es solo identificar los píxeles o las clases, los valores de las clases que son relevantes a agua. Y esa es la clase número 80 y la clase número 200. ¿Cómo lo sabemos? Porque si hacemos aquí una búsqueda sobre ese mapa, entonces escribimos acá arriba CGLS, que es el Copernicus Global Land Core Layers, esta, Collection 3. Ahí se abre una ventana que contiene una descripción sobre ese producto y también una descripción de las bandas. Entonces, vemos aquí una descripción de la clasificación discreta y lo que significan los diferentes valores dentro de esa clasificación. La clase número 80 es la clase de cuerpos de aguas permanentes y el valor número 200 es relevante a los océanos. Así que esas dos clases son las que queremos identificar para entonces remover cualquier tipo de clasificación inundada sobre esos cuerpos de agua. Ok, entonces, para mayor referencia, he añadido ese producto, esa clasificación de cobertura terrestre, la he añadido aquí a Layers para que ustedes vean cómo se ve ese mapa de cobertura terrestre. Así que estamos eliminando los píxeles que están sobre agua permanente, esta área. Si hacemos clic sobre ese píxel, vemos que... Vamos a buscar aquí Land Cover, que ese píxel tiene un valor de 80 y aquí sobre el mar, que ese píxel tiene un valor de 200. Ok. Así que lo que hacemos aquí en el código es que identificamos los píxeles que tienen un valor de 80 y 200 en esa clasificación y entonces decimos, ok, lo que sea que esté inundado en esas áreas, entonces vamos a cambiar ese valor de inundación a cero en nuestro mapa de inundación. Así que estamos creando un nuevo mapa de inundación que aquí estoy llamando inundación número 4 porque este es el cuarto mapa de inundación que estamos creando. después de todos estos refinamientos. Y esto lo estamos haciendo para cada fecha, agosto 21, 27 y el segundo de septiembre. Entonces, este ya es el mapa de inundación final que hemos creado y lo vamos a añadir a layers para visualizarlo. Entonces, primero vamos a ver el último mapa, el previo de inundación que habíamos creado, que es rosado, donde no habíamos limpiado estas áreas de clasificaciones erróneas sobre agua y aquí las áreas verdes, la siguiente, el siguiente refinamiento ha limpiado esas áreas. Y aquí vemos que que hay, que están marcando inundación sobre estas, lo que pareciera ser agua permanente, pero si vemos el mapa de cobertura, vemos que el mapa no está clasificando esa área como agua permanente, sino que está clasificando esa área como un humedal. ¿Ok? Así que esta indica que esta área aquí, el valor en la clasificación es 90, entonces si regresamos a buscar qué significa el valor 90, son humedales. Así que lo más probable es que este humedal se inundó durante la inundación. ¿Ok? Así que vamos a visualizar la extensión de inundación, o sea, este ya, como mencioné, esta es nuestra inundación final para el 21 de agosto en verde, en amarillo el 27 de agosto y en color naranja el 2 de septiembre. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso ahora es calcular la extensión de inundación y para eso lo que hacemos es que básicamente contamos el número de píxeles que han sido clasificados como inundados y lo multiplicamos por la resolución espacial de ese píxel que en este caso la resolución nativa de Sentinel 1 es 10 metros. ¿Ok? Y después lo convertimos a hectáreas. Y esto lo hacemos, entonces imprimimos esos resultados aquí a la consola en la mano derecha y lo hacemos exactamente lo mismo para cada diferente fecha. Agosto 21, agosto 26, agosto 21 aquí el primero, después lo hacemos para agosto 27 y después para el segundo de septiembre. ¿Ok? Y aquí imprimimos los resultados 12.389 hectáreas inundadas en nuestra área de interés el 27 de agosto, perdón, comenzamos aquí arriba, 16.664 hectáreas inundadas el 21 de agosto, 12.389 el 27 de agosto y 9.829 el 2 de septiembre. Así que vemos que ha disminuido la inundación desde el 21 de agosto. Entonces, lo próximo que hacemos es ver cuál ha sido el impacto en la agricultura. en los cultivos y para ello primero necesitamos identificar dónde están esos cultivos así que utilizamos el mismo mapa que utilizamos para identificar las áreas de agua permanente. Este es el mapa CGLS y en vez de identificar agua ahora identificamos la clase que representan los cultivos. Así que vamos a ver. Este es el mapa y todas las clases en todos los pixels en color rosado son áreas de cultivo. Así que si nada más extraemos las áreas de cultivo esas son las áreas de cultivo dentro de nuestra área de interés. Así que aquí identificamos las áreas los valores de la clasificación que tienen los pixels que tienen un valor de 40 y entonces creamos un mask una máscara. Entonces lo aplicamos a la clasificación final para cada día y decimos y básicamente identificamos las áreas donde están inundadas y hay cultivos. así que creamos una nueva producto un nuevo mapa que nada más contiene los cultivos inundados para cada día y calculamos el área que ha sido impactada o sea el área de cultivos inundados nuevamente esto lo calculamos de la misma forma que calculamos la extensión de agua anteriormente y lo convertimos a hectáreas. Así que esto lo hacemos para cada fecha el 21 de agosto aquí el 27 de agosto y aquí lo hacemos lo repetimos para el 2 de septiembre ok entonces acá abajo imprimimos los resultados en la consola y vamos a ver cuáles son esos resultados el el número de hectáreas de cultivos inundados el 21 de agosto era de 11.297 7.947 el 27 de agosto y 6.908 el 2 de septiembre entonces añadimos estos resultados a la barra de layers y aquí podemos ver cultivos inundados el 21 de agosto en verde cultivos inundados el 27 de agosto en amarillo y el 2 de septiembre en naranja ok entonces para finalizar lo que he hecho es añadido una leyenda y esto ustedes lo pueden modificar como deseen pero la leyenda indica lo que significan los colores así que vamos a descomentar esto para que puedan ver ahí vamos a hacer otra cosita aquí para que automáticamente aparezca la imagen de la 9 de agosto al ejecutar este código ok entonces ejecutamos y aquí está nuestra leyenda que dice la extensión de inundación ustedes pueden cambiar eso como deseen y lo que representan los diferentes colores este es para inundación total no es la inundación de cultivos si desean incluir eso en la leyenda pueden cambiarlo y modificarlo como deseen ok y también dentro de lo que estamos incluyendo aquí como como resultado es una descripción de los resultados así que aquí en la derecha en la izquierda inferior he creado una estoy imprimiendo los resultados así que vamos a descomentar para que ustedes puedan ver lo que he imprimido aquí entonces el estimado de la extensión de inundación en Kerala India en el 2018 utilizando datos de Sentinel-1 del principio de agosto a principio de septiembre el número de hectáreas en cada día hectáreas inundadas después el número de hectáreas de cultivos inundados para cada día y recuerden que esto nada más es una demostración esto no ha sido validado es para ilustrarles cómo se generan este tipo de productos y también quisiera mencionar que parte de este código ha sido adaptado de un código de un entrenamiento que hizo el programa de UN Spider entonces la parte final es exportar los resultados y aquí he incluido dos ejemplos exportarlos en formato raster y el otro es en formato de vector así que como raster tienen que indicar qué es lo que desean exportar aquí estamos exportando la imagen de inundación total del 21 de agosto y estamos llamando esa imagen o sea ese archivo lo vamos a este es el nombre que le he dado a la escala original que es la resolución nativa de Sentinel 1 que es 10 metros geotiff ok entonces esta imagen tienen que tienen que o sea tienen que activar ese proceso de exportación y para hacer eso van a tasks y tienen que hacer clic en run para comenzar ese proceso de exportación y esa imagen la van a encontrar en su google drive así que aquí están los pasos sobre cómo exportar en en como a un shapefile y lo primero que deben de hacer es convertir esa imagen raster a polígonos y después pueden exportar esos polígonos a un shapefile así que este es el nombre del archivo del vector del shapefile y este es el nombre del shapefile y aquí hacen clic en run ok entonces eso concluye esta demostración nuevamente la idea aquí es que ustedes puedan seguir estos pasos modificar este código para su área evento de interés aquí tienen la información de contacto si desean contactarme por alguna pregunta sobre el material que presenté hoy me pueden contactar por medio del email que ven aquí por favor si tienen alguna pregunta escríbanla en la ventana de preguntas y respuestas y estaremos recolectando estas preguntas y contestándolas dentro de poca el documento en el que estamos recolectando las preguntas lo estaremos publicando en la página de esta capacitación dentro de un par de días he incluido un apéndice con una lista de capacitaciones de radar tanto capacitaciones de ARCET como de otras instituciones que son realmente recursos muy útiles para aquellos que quieran seguir aprendiendo más sobre radar y estar más conectados con la comunidad de radar las siguientes diapositivas contienen enlaces a las diferentes capacitaciones que ARCET ha hecho enfocadas en el uso de radar el Alaska Satellite Facility tiene muchos recursos disponibles excelentes recursos tienen materiales didácticos herramientas recetas formas de procesar los datos en la nube en fin sugiero que visiten su página para que conozcan todos los recursos que tienen disponibles el SAR Handbook o el manual de SAR fue publicado por Servir tiene diferentes capítulos que se enfocan en metodologías para el monitoreo y el mapeo de los bosques y la estimación de la biomasa es otro magnífico recurso que recomiendo exploren y las siguientes diapositivas contienen enlaces a otros recursos ya sean documentos o videos de diferentes fuentes algunos son de la agencia espacial europea como por ejemplo Ecos Space otros de la agencia espacial canadiense en fin recomiendo que exploren estos recursos también son excelentes recursos y este es otro recurso excelente que acaba de ser publicado es sobre el procesamiento de imágenes satelitales en la nube utilizando Google Earth Engine y tienen muchos diferentes ejemplos de diferentes cosas que se pueden hacer utilizando Google Earth Engine con diferentes tipos de imágenes realmente muy muy valioso y por último me gustaría darles a conocer sobre un grupo que se llama las hermanas de SAR o Sisters of SAR y este grupo está creando conciencia sobre lo que se está haciendo con SAR quien lo está haciendo tiene una página web con un enlace a recursos de radar con una larga lista de diferentes capacitaciones diferentes niveles y también ellas están en Twitter y en LinkedIn si quieren seguirlas y estar un poco más conectados con esta comunidad y con eso terminamos esta sesión y estamos listos ahora para comenzar la sesión de preguntas y respuestas quisiera agradecer a todos los participantes por las preguntas que ya han estado escribiendo las hemos estado como mencioné recolectando en un documento Google que lo pueden ver aquí en pantalla así que vamos a comenzar a contestar las preguntas de arriba para abajo ok la primera pregunta con el nuevo satélite de 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 NASA Israel o con Sentinel-1 NISAR se podría inferir ok o con Sentinel-1 se podría inferir la altura de la inundación es posible pero no con esta metodología que demostré hoy hoy nada más estábamos viendo la amplitud es posible que con la interferometría por medio de interferometría puedan determinar la altura de la inundación en áreas donde cuerpos de agua permanecen tranquilos digamos sin sin o calmados digamos porque una vez que haya o cambie la rugosidad sobre la superficie del agua entonces se va a perder la coherencia de la señal y va a ser difícil determinar cuál es la altura hay un satélite que la NASA está lanzando el próximo año que se llama SWAT y la idea de SWAT específicamente es utilizar interferometría para determinar la altura del cambio de agua en cuerpos de agua no en el océano pero en cuerpos de agua internos como lagos y ríos y represas la pregunta número dos para el uso de la amplitud de la imagen radar en el mapeo de inundaciones no es necesario realizar correcciones atmosféricas en el caso de la diferencia de fase en interferometría si se tienen que realizar las correcciones atmosféricas para la amplitud no es necesario bueno aclaro que para amplitud no es necesaria pero si hay que tomar en cuenta si tal vez ha habido algún evento fuerte de lluvia especialmente en el trópico donde ocurren esas lluvias muy fuertes y ese tipo de eventos puede atenuar la señal como demostré en el ejemplo en la diapositiva o también si uno obtiene una imagen de la superficie poco después que haya llovido o durante una lluvia y todo está muy mojado entonces la apariencia de la superficie en esa imagen va a ser un poco diferente a las imágenes previas ya que habrá alta reflectividad en el caso de las imágenes interferométricas no hay necesariamente que hacer correcciones atmosféricas pero las condiciones atmosféricas sí podrían tener un efecto en las en el análisis interferométrico pregunta 3 para detectar inundaciones en zonas urbanas ¿qué se recomienda? ok una muy buena pregunta porque pues como mencioné hay desde la perspectiva del radar la inundación tiene se caracteriza de dos formas una es la retrodispersión especular que son áreas donde hay cuerpos de agua sin ningún tipo de vegetación sobre el agua y en esta área se ven muy oscuras ok así que eso es como agua acumulada y el otro tipo de inundación es vegetación inundada y en esos casos la retrodispersión es muy brillante muy alta porque domina el doble rebote así que en zonas urbanas realmente es más difícil identificar inundaciones porque en zonas urbanas ya tenemos muchas áreas de doble rebote entonces lo que hay que hacer es que hay que ver cuáles son las áreas donde hay un cambio en el doble rebote o sea donde hay doble rebote adicional eso serían áreas inundadas y también en zonas urbanas ahí pueden ocurrir inundaciones digamos en parques canchas de golf etcétera y en estas áreas la inundación se caracterizará con con retrodispersión muy baja ¿no? especular así que si habría si se aplica un umbral habría que aplicar un umbral para valores altos y para valores bajos pero es un poquito más difícil como mencioné porque las zonas urbanas en sí hay muchas áreas de doble rebote y también tienden a ser áreas un poco más pequeñas pregunta 4 en mis trabajos de detección de humedales he encontrado que los aeropuertos tienen un comportamiento similar a los cuerpos de agua con valores similares a retrodispersión ¿no existe una manera de separar áreas con zonas de mismos valores de retrodispersión aparte de mapas complementarios? sí 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 se pueden explorar otras cosas y una de las cosas que puedes explorar es el uso de texturas ¿ok? así que lo que hace una textura es que tú colocas una ventana sobre tu píxel y esa ventana tú defines el tamaño de la ventana pero digamos que tú quieres ver la variación la desviación estándar de los píxeles dentro de tu ventana entonces ya que estamos hablando digamos de una pista en un aeropuerto o una carretera son áreas bastante pequeñas y es muy posible que la variación o la desviación estándar de los píxeles dentro de tu área sea más alta que un área que está completamente inundada ¿no? porque vas a tener píxeles brillantes y píxeles oscuros dentro de un área digamos de de la pista de un aeropuerto porque es tan pequeña en relación a la resolución espacial del satélite hay pregunta 5 ¿hay un anuncio de un Sentinel-1C que será lanzado el próximo año? ¿es correcto este dato? pues no lo puedo confirmar los satélites Sentinel son satélites de la agencia espacial europea realmente de la unión europea pero sí se ha mencionado que van a lanzar la continuación de estos satélites de radar que sería Sentinel-1C que es un sensor idéntico a los previos y que este lanzamiento ocurrirá creo que escuché que será en abril del próximo año 2023 pregunta 6 ¿en qué se diferencia la información que se puede adquirir de Sentinel-1 y Sentinel-2 y por qué Sentinel-2 no son empleadas? bueno hay una diferencia substancial en términos de los sensores Sentinel-1 es un sensor de radar Sentinel-2 es un sensor óptico los sensores ópticos proveen información sobre las propiedades químicas de la superficie mientras que los sensores de radar proveen información sobre relacionada a la estructura y a la humedad en la superficie así que son fundamentalmente dos sensores diferentes pueden ser empleados juntos definitivamente cada uno tiene sus ventajas y definitivamente que pueden ser empleados ya sea de una forma junta digamos si tienes un clasificador Random Forest incluyes todas las bandas juntas o puedes generar productos o mapas de cada uno y después combinar esa información así que hay diferentes formas de abordar esto la razón que hemos utilizado Sentinel-1 hoy es que realmente para cuando ocurren inundaciones una de las cosas que prevalece es la cobertura nubosa entonces si se quiera hacer un estudio o un análisis de la extensión de inundación especialmente poco después del evento o durante el evento aún el radar realmente es la única forma de poder hacerlo pregunta 7 puedes compartirnos los scripts usados en esta sesión precisamente como escribe la persona aquí los scripts están en la presentación de hoy en la versión pdf puedo detectar sequía con radar pregunta 8 definitivamente que si se puede detectar sequía con radar como mencioné o sea radar dentro de las cosas que es sensible o contiene información sobre las propiedades dieléctricas de la superficie entonces cuando la retrodispersión es diferente cuando una superficie está mojada cuando hay agua líquida en la superficie versus esa misma superficie seca y hay diferentes algoritmos para determinar la humedad del suelo es más hay un satélite dedicado a medir la humedad del suelo a nivel global y se llama SMAP y se pueden utilizar esos datos o también se pueden aplicar los algoritmos con los datos de Sentinel 1 para determinar la humedad del suelo y hemos hecho capacitaciones anteriormente enfocados en temas agrícolas y dentro de lo que hemos cubierto ha sido la generación de datos relacionados a la humedad del suelo utilizando el SNAP Toolbox que tiene una opción para determinar la humedad del suelo pregunta número 9 podemos comparar un satélite con murciélago en el sentido que vamos a emitir una señal magnétrica y recién la señal dispersada precisamente el satélite y la forma que opera un satélite es muy muy similar a cómo navegan los murciélagos pregunta 10 buenas tardes es posible determinar las diferencias entre las imágenes para ver de esa manera la cobertura de agua en hectáreas o kilómetros cuadrados definitivo lo que puedes hacer es subtraer una imagen de otra una fecha de otra o también simplemente tomar la diferencia en cobertura de extensión de agua entre una imagen y otra pregunta 11 cuál de las bandas CLOP es más precisa en cuanto a resolución espacial y asimismo cómo influye el efecto SPECLE en la resolución espacial de una imagen radar cuál de las bandas CLOP es más precisa en cuanto a resolución yo no hablaría tanto de resolución espacial todo depende del sensor que se utiliza usualmente mientras más alta la frecuencia más fácil es tener una resolución espacial mayor y cómo influye el efecto SPECLE en la resolución espacial de una imagen radar bueno realmente lo que influye el efecto de SPECLE es que a la hora de hacer algo con esa resolución nativa espacial nativa ese efecto de sal y pimienta se va a traducir al producto final que se genera así que por eso al aplicar un filtro básicamente estás reduciendo ese efecto sal y pimienta pero también estás reduciendo la resolución espacial pero el producto que generas de esa imagen filtrada será más limpio así que SPECLE no influye en la resolución espacial o sea en determinar la resolución espacial de una imagen pregunta 12 ¿cuál es la mejor banda para estimar volumen de la vegetación hay alguna investigación bueno definitivamente la mejor banda para estimar volumen o la presencia de vegetación son las bandas cruzadas si están utilizando Sentinel 1 BH se están utilizando Palsar HB ¿por qué? porque hay una mayor probabilidad de que la señal se depolarice cambio de polarización entra en polarización H sale en polarización B de ese volumen hay una mayor probabilidad mientras más dispersores hay en el área entonces cuando hay un volumen digamos vegetación la señal tiende a rebotar varias veces de las hojas a las ramas al tronco y esto causa que la señal se depolarice por eso es que las polarizaciones cruzadas son las mejores para determinar la presencia de vegetación o el volumen de la vegetación pregunta 13 la polarización depende de la zona o se puede utilizar cualquiera en las cuatro en cualquier lugar depende lo que hay o sea la polarización va a depender de las polarizaciones que tengas va a depender del sensor y cómo ha sido diseñado ese sensor que proporciona el sensor la retrodispersión en cada polarización va a depender de lo que hay en la superficie entonces digamos por ejemplo hay un cuerpo de agua agua abierta lo que yo le llamo agua abierta agua sin vegetación sobre 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 la superficie entonces esa agua tiene cierta rugosidad porque hay un poquito de viento en la polarización BB con Sentinel 1 el agua va a aparecer no va a ser tan tan oscura va a tener cierto va a ser un poquito más alta en su valor de retrodispersión por esa rugosidad pero en la polarización BH el agua va a aparecer muy oscura porque en una superficie especular aún si tienes un poquito de rugosidad esa señal no se va a depolarizar esa señal no va a estar saltando de un lugar a otro y se depolariza básicamente es una superficie plana con un poco de rugosidad pero no lo suficiente para que la polarización se depolarice pregunta 14 la resolución de las imágenes Sentinel 1 para el modo interferométrico es de 10 metros esta resolución es la misma para todos los modos de SAR disponibles ok no estamos hablando lo que presenté hoy no es el modo interferométrico estamos utilizando la amplitud no estamos utilizando la fase y los datos de Sentinel 1 que encuentran que pueden encontrar en Google Earth Engine son la amplitud nada más no se puede hacer ningún análisis interferométrico en Google Earth Engine porque esas imágenes simplemente no están ahí para hacer análisis interferométrico tienen que ir al Alaska Satellite Facility y descargar esas imágenes o yo creo que ahora tienen opciones para hacer análisis en la nube así que la amplitud es en 10 metros y para el modo interferométrico tengo entendido que también son de 10 metros de resolución y esta resolución es la misma para todos los modos de SART disponibles eso tendría que revisar yo sé que hay diferentes modos de adquisición y dependiendo del modo es posible que la resolución espacial varíe y para otros modos sea una resolución más baja pregunta 15 en el caso de que el ROIL la región de interés esté contenida en una sola imagen que lo contenga no hace faltar hacer el mosaico es correcto si solamente el área de interés está cubierta o la cubre una imagen entonces no hay que hacer ese paso de crear el mosaico pregunta 16 hasta cuánto fue la profundidad que pudo penetrar el radar en suelos desérticos pues se han hecho estudios de hace tiempo se hicieron varios estudios de la penetración de la señal obviamente mientras más larga esa longitud de onda mayor es la penetración y mientras más secos los suelos mayor es la penetración especialmente en suelos arenosos y se determinó que la señal en suelos arenosos secos penetraba como hasta alrededor de dos metros en banda L pregunta 17 ¿en qué consiste la validación de los resultados? esa es una muy buena pregunta aquí los resultados no fueron validados esto es una demostración para validar los resultados necesitarías entonces tener tu propio shapefile digamos y entonces comparas de los píxeles clasificados como inundados cuántos fueron clasificados correctamente pregunta 18 se menciona en un principio que los cuerpos de agua abiertos ah perdón para regresar a la 17 y entonces esa es una forma con datos de validación es una forma de determinar el umbral más indicado porque entonces puedes determinar con qué valor de umbral tienes la clasificación con los resultados con los mejores resultados pregunta 18 se menciona en un principio que los cuerpos de agua abiertos detectados con SARS se pueden confundir con vegetación baja así como también con terreno plano y desnudo cómo se puede disminuir esta confusión una forma de disminuir la confusión es utilizando otra capa como lo que hicimos aquí pues utilizamos un mapa externo que contenía los cuerpos permanentes de agua entonces ahí puedes crear una máscara y diferenciar los cuerpos permanentes de agua de todo lo que es terrestre también en otra forma de disminuir esta confusión es tal vez buscar imágenes donde el agua esté calmada o donde no haya rugosidad en el agua usualmente los campos desnudos o los campos recién arados tienen algo de rugosidad entonces la retrodispersión es un poquito más alta en esos campos que en un cuerpo de agua calmada así que tal vez otra forma es buscar una imagen donde el agua esté calmada y en vez que una imagen que tenga cierta rugosidad sobre el agua por el viento y en áreas a ver que otra parte ok la pregunta número 19 es posible estimar la profundidad del agua almacenada en ciénagas con estos satélites no lo es al menos que utilices una técnica como interferometría por ejemplo ahí tengo entendido que hay varios estudios que han explorado eso la pregunta 20 supongo que es posible hacer correcciones geométricas y afinar los resultados por pendiente con un modelo de elevación digital de mayor resolución espacial por ejemplo el modelo de elevación digital obtenido del levantamiento fotogramétrico o por radar con drone de mayor resolución que SRTM global utilizado en el ejercicio alguna recomendación para usar un DM externo realmente mi mejor recomendación es usar o SRTM o el modelo de elevación digital que produjo Copernicus pregunta 21 será posible determinar la extensión de lajares agua más detritos o aluviones con esta metodología ok es posible yo creo que es cuestión de explorarlo detritos es algo que acabo de buscar no estoy familiarizada con esa terminología así que detritos básicamente material orgánico disuelto ok radar con imágenes ópticas las imágenes ópticas contienen información sobre las propiedades químicas definitivamente si se puede con imágenes ópticas con radar la única forma es si digamos esas áreas con detritos tienen una rugosidad diferente entonces se puede determinar que esa agua es diferente no se puede determinar por qué pero que tiene propiedades diferentes pregunta 22 para detectar áreas inundadas HH pero también VH dan buenos resultados para detectar áreas inundadas lo mejor es utilizar HH porque hay mayor probabilidad de penetración a través de la vegetación perdón para detectar vegetación inundada lo más indicado es utilizar la polarización HH o VV para detectar agua abierta lo más indicado es utilizar las polarizaciones cruzadas VH o HV pregunta 23 el moteado visto previo a aplicar el filtro se debe a una indeterminación en el sensor o indica pequeñas zonas inundadas si la topografía no lo permite no ocurre inundación pero si el terreno lo permite ese moteado correspondería a inundación si entiendo esta pregunta correctamente el moteado no tiene nada que ver con la presencia de inundación ok con eso terminamos las preguntas disculpen que nos pasamos de tiempo pero pues si quería contestar todas las preguntas que han escrito ya saben si tienen preguntas adicionales me pueden contactar por medio del email que escribí y recuerden que mañana es la segunda sesión y esa tratará sobre la detección de pequeños movimientos debido a deslizamientos y después la tercera sesión será el próximo jueves 27 que será sobre el uso de radar para detectar derrames de petróleo así así que con eso concluimos esta sesión de hoy muchísimas gracias a todos los participantes al equipo de RSET y nos vemos mañana nuevamente un buen día a todos hasta luego gracias a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.